La Ciudadela está cumpliendo y conmemorando, junto a los vecinos, 100 años de existencia. Y estamos aquí en el Salón de Actos de los Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero para homenajear a familiares de los primeros pobladores que van a estar hoy con nosotros en esta tarde y también para homenajear a todas las instituciones de nuestra localidad que contribuyen día a día para el engrandecimiento de la misma. Creemos que es una obligación que tenía la casa del vecino de Ciudadela de brindarles este justo homenaje con motivo de los 100 años. Y van a recibir la estatuilla del Centenario, que es una réplica de la primera estación ferroviaria y un libro del profesor Cabrera que va a ser presentado en la tarde de hoy que habla sobre las calles de la localidad, sobre sus orígenes y el porqué de cada nombre. ¿Qué nos puede decir de Ciudadela del pasado? Y de Ciudadela en el pasado que fue una ciudad que gracias a todos aquellos inmigrantes que llegaron hasta nuestra localidad, la misma fue creciendo, acompañada del comercio, acompañada de industrias muy importantes, pero muy importantes que acompañaron en el crecimiento de la misma. Y bueno, con el tiempo ha ido cambiando de fisonomía, pero en definitiva sigue siendo una linda ciudad. ¿En el presente es una mega ciudad ya? Ya es una mega ciudad y como digo yo, creo que aquí y en estas mesas que están, quienes pueden volcar esa energía para que la misma siga creciendo, hay que instarlos a que trabajen desde cada uno de sus puestos, cada uno de los lugares que ocupan a diario para fortalecer el engrandecimiento de la misma. La zona conmemora también porque el municipio está en el 51 aniversario. Exacto, estamos en el 51 aniversario del distrito, estamos en el 50 aniversario de los bomberos voluntarios, por eso también elegimos este lugar, porque para nosotros es más que importante la presencia de los bomberos voluntarios de 3 de febrero y por supuesto, como bien decías vos, los 100 años de nuestra localidad. ¿Usted lo vive como vecino, como hombre de la institución y como político? Lo vivo más que nada por trabajar dentro de una institución como la Casa del Vecino de Ciudadela, que desde hace 11 años trabaja con todas y cada una de ellas, porque para nosotros no es difícil que ellos vengan hasta aquí esta tarde, porque en realidad todo el año y a través de todas estas jóvenes y chicas y chicos que están aquí colaborando conmigo, nosotros los visitamos por lo menos una vez por mes. Muchas veces les solucionamos problemas y otras veces no. Y para eso contamos también con la colaboración del Intendente Hugo Curto y todo su equipo de trabajo que nos ayuda continuamente para poder darle respuestas a estos vecinos.